Hasta la sede de 20 de julio, la institución educativa Manuel Antonio Rueda Jara de Villa del Rosario llegó al equipo interdisciplinario del despacho de la primera dama del departamento para hacerle frente a las problemáticas escolares que más afectan a los estudiantes en Norte de Santander. La jornada involucró a diferentes entidades que se vincularon para hablar en un mismo lenguaje de la importancia de la educación en valores para los menores. Estamos aquí apoyados por la gobernación departamental, el doctor William Villamizar y la doctora Cecilia Soler, quien desde el año pasado se encuentra desarrollando programas para nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. En ese momento estamos desarrollando talleres de prevención de embarazo, también se van a realizar en esta sede talleres de bullying, de acoso escolar. Es importante como alcaldía apoyar todas las iniciativas que se tienen en torno a la protección y los derechos de nuestras niñas, niñas, jóvenes y adolescentes. Uno de los objetivos propuestos por la gestora social Cecilia Soler de Villamizar se ha centrado en recorrer palmo a palmo cada rincón del departamento y a través de esta estrategia regional llegar a 20 municipios de Norte de Santander donde los docentes también serán protagonistas de estas jornadas educativas. Estamos muy agradecidos con esta visita, con estas actividades tan lúdicas que se hicieron el día de hoy. La comunidad, sobre todo mis niños estuvieron felices, contentos, aprendimos, repasamos, sobre todo los grandecitos. El desarrollo de esta estrategia continuará esta semana en Los Patios y El Zulia, además de la provincia de Ocaña y la región del Catatumbo, realizando talleres complementarios con 7.500 estudiantes de las zonas rurales del departamento.